Resulta que en el mes de julio, a principios del mes de julio, el juez de la causa, Ariel Lijo, aceptó el planteo de la fiscalía, del fiscal Stornelli y de Alejandra Mangano, que son los titulares de Protex también, sobre la elevación a juicio oral. La justicia argentina acaba de confirmar que la escuela de yoga de Buenos Aires, por lo menos 17 de sus miembros, van a ir a juicio oral. ¿Esto qué significa? Que los delitos están prácticamente probados, que han reunido todas las pruebas necesarias para elevar esto a juicio. Lo que yo no entendí bien es si hay otras personas que van a ser juzgadas más adelante o que van a ser imputadas, o que otros miembros van a ser imputados por otros delitos, o estos mismos miembros que van a ser juzgados por algunos delitos luego podrían ser imputados por otros. Pero la verdad que yo no soy abogado, no tengo mucho conocimiento en el tema procesal, pero lo importante es que van a juicio oral. ¿Qué dijo la defensa? Trató de pedir la anulación del juicio. ¿Ustedes saben qué hicieron para pedir la anulación del juicio? Presentaron escritos en contra mía, que yo no tengo nada que ver. Yo ya está, yo fui el denunciante, se comprobó todo lo que denuncié, pero siguen atacándome a mí como que yo tengo la culpa. Yo no tengo la culpa de los delitos que han cometido. Yo no he inventado nada, yo no he allanado ningún departamento, yo no he señalado a nadie en particular. La justicia es la que investiga, la justicia es la que determina que ha encontrado pruebas, y en este caso lo ha hecho, lo ha hecho. Para esto, han creado dos o tres videos editados en mi contra, que son súper graciosos los videos. Bueno, son súper injuriosos, ¿no? Porque están editados y sacados de contexto. Hay una parte muy graciosa de un video, que me muestran a mí, diciendo, yo prefiero que mi familia se muera, los quiero muertos, no sé qué. Y el video, en realidad, lo que decía, es un video donde yo estoy mal, que estoy al punto de... Había quebrado una de esas situaciones que ustedes me han visto llorar, porque estaba muy mal, en las cuales yo digo que realmente para mí es algo triste en mi vida que no tengo un cierre. Y muchas veces hago la comparación con respecto a este cierre de que no es lo mismo de que mi familia hubiéramos tenido un accidente de tránsito vehicular y que hayan fallecido y yo poder hacer el duelo. Eso es lo que quise decir. Que es lo que digo siempre. Que la realidad que para mí en este punto es un punto incierto que no sé dónde están, cómo están, y que me produce una tristeza infinita en saber dónde estarán, cómo están. Y que muchas veces, claro, como yo sé que ellos se han convertido en victimarios, sé que han cometido un montón de temas, ¿no? Que incluso están hablando en contra mía, me están injuriando con falsedades y demás. Pero yo jamás le desearía la muerte a mi familia. O sea, ¿para qué le voy a desear la muerte a alguien que yo estoy luchando hace tanto tiempo por justicia? Pero bueno, eso lo sacan de contexto y ponen como que yo quería muerta a mi familia. Y lo ponen en pantalla negra, como haciendo él con eso. O sea, un video totalmente hispanatado. Que justamente son esos videos que algún medio que está complotado con ellos sacó la noticia de que la defensa había impulsado en la justicia o que había presentado ante la justicia una serie de videos desmintiendo al denunciante. La verdad que no me desmienten en nada. O sea, ellos lo que tienen que hacer es trabajar en lo legal para demostrar que no son culpables de los delitos que la justicia lo está imputando. Yo no soy parte en esta causa. Yo no tengo acceso a la causa. Yo no hablo con la gente de Protex. No hablo con el fiscal. No hablo con el juez. A mí no me dan bola. Por eso todos los problemas que estamos teniendo hace un año. Y por eso tuve que hacer tantas denuncias que están atendiendo otros juzgados. El juzgado a mí no me da bola. Yo no corto ni pincho en esta causa. Yo no hablo con la gente de Protex. Ellos quieren plantear como que la gente de Protex es amiga mía. Que vamos a tomar un café todos los días. Yo no tengo vínculo con ellos. Al fiscal ni lo conozco. A Alejandra Mangano jamás la conocí en persona. Hemos tenido alguna reunión en el pasado. Pero nada que ver con esto. Entonces, sinceramente, plantear esta estrategia es una ridiculez. Pero bueno, lo importante es que la justicia argentina rechazó el pedido. También después de ver este video que la verdad que se habrá... El juez yo calculo que se habrá reído mucho. Porque sinceramente son videos editados por personas de dos años. Están mal editados. Le pusieron efectos que se nota que están todos cortados. Los fragmentos mal cortados. Que están sacados de contexto. Que no dicen nada. Porque si vos tenés pruebas, vas y presentás las pruebas físicas. No haces un video con cosas sacadas de contexto y le pones resaltados documentos que supuestamente tenés. Presentás todo en la justicia. Y la verdad que la justicia no está investigando mi vínculo familiar. Mi relación familiar. La justicia está investigando delitos. No me está investigando a mí. No está investigando si mi mamá era mala madre o buena madre. Es una estupidez. Yo no estoy siendo investigado en esta causa. Yo no tengo nada por lo que tener que ser investigado. Entonces, es una tontera. Yo la verdad que no sé si... La verdad me pregunto quién le dio la matrícula a estos abogados que están haciendo estas presentaciones. Yo quiero pensar que están haciéndolo ellos mismos de forma directa. Porque si hay un abogado que está presentando esto, yo creo que ese abogado no lo va a querer contratar nadie después. Porque realmente está pasando vergüenza. Es payasesco lo que están haciendo. porque no tiene que ver con la causa lo que están presentando. Si vos querés hacer... Luchás en pos de defender a estas personas, a los acusados, tenés que tomar otro tipo de acciones para, digamos, defenderlos realmente. Pero atacar al denunciante no tiene sentido. Es una tontería. Lo importante es que van a juicio oral. Y yo creo que en estos días van a estar determinando qué fecha comienza el juicio. así que si todo sale bien quizás antes del fin de año tenemos noticias. Antes del fin de año podrían estar todos condenados a prisión. Todos condenados a prisión. Así que crucemos los dedos. Yo creo que esto va a pasar pronto. Va a pasar pronto. Así que bueno. espero que apoyen y que que estén ahí apoyando. Que difundan lo que está sucediendo. Lo que publican los medios y demás porque claramente no quieren que se conozca esto. Publican, publiquen y difundan lo que está sucediendo. Nos apoyan mucho de esa manera. Realmente no hay que ceder ante las presiones. Desde que comenzamos con esto que jamás pudieron hacerme ceder. Y eso es lo importante. La justicia me está protegiendo. La justicia está tomando acciones. Está todo muy bien encaminado. Así que pronto vamos a tener justicia. Pronto vamos a tener justicia. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.